Música Música ¿Cuándo el amor era popular? ¿Puede insignar su vestidura? ¿Se puede ser fiel? Música 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 Hay que intentar imponer su condición con viejos sucios humanos, con viejos sucios humanos, brujos de tensión. Siempre el auge de libertad, por supuesto, una mentira, y si sabes vivir, sonras de la estructura, maldísimo día, padre, tembloré, igual me ha entrado el barco de la estructura. Pero al cielo del mundo va peor, que hiciste el carbo, para ser escolar. La partida arriba, calmo tus ansias, la partida arriba, calmo tus ansias, la partida arriba, cambió tu alma. La partida arriba, calmo tus ansias, la partida arriba, cambió tu alma. Calmo tus ansias, la partida arriba, cambió tu alma. Calmo tus ansias, la partida arriba, cambió tu alma.